Lo sigo haciendo pues eso me mueve No duele lo que piense, no se si siente envidia Y ya le doy, voy por mi camino, fino pensamiento Pensando en grande a la larga, lo dice el tiempo Si lo quiero por amor, no solo por ocio Socio compongo, días entero, enfermo por el hip A la F mi sello, nadie me detiene, ahí tiene para rato mi canto Novato entre grandes, con pases aprendidos Definido en la calle, cuando escuché nosotros nos extrañé Y otros pendientes por si caemos Finura probando en la raya, parado ¿Qué hacemos? Esto lo aprendí en el barrio La esquina, mi hermano ¿Cuántos me quieren callar? ¿Cuántos me empiezan a odiar? Sigo sin parar, sin tirar atrás En mi vida y en nadie más ¿Cuántos me quieren callar? ¿Cuántos me empiezan a odiar? Sigo sin parar, sin mirar atrás En mi vida y en nadie más Muchos confundidos de qué es lo que quieren El milo sí sabe llegar a los grandes escenarios Sonar en barrios, tener los fajos Sigo sin atajos, camino a derechos Siguiendo la influencia, media herencia Rap español, del sur de Medellín El propio Camin Swing, 2011 mi año Sueños con suyo, lucho por ellos La buena pa' mi gente Pa'l que me escucha, al que me esté más rota Los viejos amigos, mis panas de oficio Sigo la decencia, no se me pierde Paisa, honoroso, colombiano, orgulloso Montado en la cinta, escrita y dicha Sigo sin parar, tantos temas por grabar Despedir y verás, acaba de empezar ¿Cuántos me quieren callar? ¿Cuántos me empiezan a odiar? Sigo sin parar, sin mirar atrás En mi vida y en nadie más ¿Cuántos me quieren callar? ¿Cuántos me empiezan a odiar? Sigo sin parar, sin mirar atrás En mi vida y en nadie más El propio Camin Swing, 2011 mi vida y en nadie más